¿Qué tal compañeros? Y esta mañana hemos llegado hasta el distrito de Santiago de Surco y el último fin de semana, los robacazas están al acecho a plena luz del día. Lo que vamos a ver a continuación de las imágenes de nuestro compañero Julio Rojas. Es como dos delincuentes irrumpen el segundo piso de una vivienda. Ellos lograron llevarse algunas pertenencias, precisamente lo que estamos viendo es que uno de ellos se lesiona tras intentar escapar por la ventana. Nosotros estamos en la zona, precisamente ha ocurrido muy cerca, a unos metros, desde el punto donde nos encontramos, y hemos conversado con algunos ciudadanos, con algunos vecinos, quienes nos señalan que ya no se sienten seguros ni en sus casas. Vamos a escuchar a continuación cuáles son sus testimonios. Siempre, el acoso es constante, siempre hay que estar a la defensiva, por eso es importante recomendar, ¿no? A veces nos quedamos absordos con el tema de los celulares, ya sea con los auriculares, o ya sea también ahí mirando el celular, caminando. No se dan cuenta que el chorro está dando por aquí, por allá, y se absorben demasiado. Ese es el tema. A veces no aseguramos bien las puertas, no aseguramos bien las ventanas, no miramos quién está por aquí, quién está por allá. Ese es el tema. Siempre hay que estar a la defensiva, y más que a la defensiva, al ataque. Uno hace bastante trabajo para poder conseguir las cosas, y bueno, entre comillas, de la noche a la mañana se lo llevan, ¿no? Pero en realidad hay que tener mucho cuidado. Muchas veces pasan los rodos por descuido. Ese es el tema. Estamos hasta las patas, hasta las patas estamos. Ayer ha ido a jugar la U, ha habido como 50 serenajos ahí atrás. ¿Qué tiene que ver? Tiene que cuidar acá, la urbanización tiene que cuidar. No tiene que ir a acompañar a los jugadores. Ya no hay seguridad acá, ya no hay seguridad. ¿Usted no se siente tranquilo viviendo en ese lugar? Claro, ya uno no se siente tranquilo, pues. Sale de su casa, ya puede. Apenas sale, uno cree que ya lo van a asaltar. A uno le cuesta su plata, este, ¿cómo se llama? Tener sus cosas en su casa, ¿no? ¿Y qué se puede hacer, pues? El gobierno no hace nada. ¿Debería renunciar el ministro del Interior? Hace rato que todos muerden su plata. Trabaja seis meses, ya se lleva su millón de dólares y listo. Ahora, el plan Boluarte, ¿usted confía en el plan Boluarte? Nada, nada, no. Ya no confío en nada ya. ¿Está funcionando el estado de emergencia? No funciona nada. No funciona nada. Acá lo que tiene que salir es el ejército. ¿Qué hacen ahí en cuartelados? San Juan de Rurigancho, Surco, Comas. Todo eso. ¿Cuál es su nombre, caballero? Eduardo. Muchas gracias, caballero. Que tenga buen día. Nosotros vamos a seguir ampliando más información, entonces, desde otros puntos de nuestra capital, pero al menos los vecinos del distrito de Santiago de Surco no se sienten seguros. Ellos están prácticamente a la defensiva ante cualquier acción que se evidentemente registre en la zona. Vamos a seguir ampliando más información. Con esto regresamos a estudios. Gracias a los que están conectados a través de la radio de los 91.9, de la FM, la radio con fe. También estamos a nivel nacional por Claro Televisión.